Dice que no es celosa pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Baby se muerme si no tal vez me cojero Mmm, mmm, sé que no es celosa pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Baby sálvame si no tal vez me con Celo, mmm, sé que no es celosa pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Baby, sálvame si no te lo me congelo Ella conmigo caliente como el infierno Pero si quiere, mami, fría como invierno A quién le estamos mintiendo Sabemos que estamos sintiendo Y aunque me guste que te pongas celosa Juro que en este mundo, mami, a ti nadie te compite Ella dice muy bien que tú eres poderosa Y dice que mi presión suba sin que la ropa te quite Pero te enojaste Y la temperatura baja como más de 30 grados Y yo no sé qué hacer Aunque le des calor a mi corazón congelado Dice que no es celosa, pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Baby, sálvame si no te lo me congelo Dice que no es celosa, pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Baby, sálvame si no te lo me congelo Mami, estoy tranquilo por ahora Pero baby, si tú quieres, vamos a cobrar Lo mío con los porros y la motora Cuando ella se rebata la matadora Salió a contar con el salto como un castillo Si sale con sus amigos, baja el castillo Mucho, mucho flow y mucho brillo En su barrio ya famosa y no saco un sencillo Si te tengo no te pierdo más Y dame una oportunidad Y aunque no tardo en llegarte Se no se está haciendo tarde, no me hagas esperar Dice que no es celosa, pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Baby, sálvame si no te lo me congelo